Estamos aquí con el segundo intento de Chu Cargándose la maleta de su líder Es la maleta de tu líder Calla tía La única más mala es la de Yana Ha salido en la cabeza la de Yana, tío Sí, ha salido y te lo mato, tío Toma Uh, pelea de chicas Anda, ya estoy acostumbrada Estupincha No, es un normal Tía, para No, tío, no te pases ¿Es un rollo? Sí Con mi móvil, precioso móvil Que le he dicho al sus que lo iba a apagar, no lo ha apagado Mentira No, sí lo ha apagado, pero ¿a qué lo he vuelto a encender? ¿A qué lo ha apagado?